Bueno, muy bien, continuamos aquí en la Sociedad Francesa. Nos encontramos aquí casi como, no sé si de salida, de llegada, cuestión que, bueno, lo primero que sé es que no son de nuestra ciudad, así que queremos conocerlos un poquito más, saber de dónde vienen, quiénes son y por qué están aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Pietro, de la República de la Boca, de Buenos Aires. Tengo un espacio cultural, así que nada, vinimos al Festival de Tango a disfrutarlo. Y a compartir este festival que, por lo menos las expectativas de lo que nos han contado hasta ahora, se viene con todo. Sí, sí, por supuesto. Con mucha expectativa y, bueno, esperando que llegue el momento. Bueno, ¿por acá? Amanca y Sal, también de la República Popular de la Boca. Vengo a musicalizar mañana al After. Estamos a full ahí, esperando. ¿Tiene un fin de semana como largo, podríamos decirlo? Sí, sí, sí. Vinimos especialmente viernes, sábado y domingo. Nos vamos el lunes, como para conocer, vincular. ¿Y es la primera vez que están en Salto? La primera vez, sí. ¿Y hasta ahora les ha gustado? ¿Los han recibido bien? Ve yo todo. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Bueno, cuéntenme por aquí también nombres y de dónde vienen. Sí, Nicolás Maidana, de Resistencia Chaco. Y, bueno, esta noche estaré musicalizando junto a mi compañera. Y, bueno, con muchas ganas de vivir esta noche hermosa, sí. Vemos que hay un cronograma de muchísimas actividades, todas tentadoras. Así que vamos a ver dónde nos podemos sumar. Exacto. Bueno, por acá nombre también. Bueno, y acompañándole al muchacho. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana de Tucumán, conocida como Mariana Chilata. Soy DJ en estos momentos, gestora cultural. Y es la primera vez que estoy acá en Salto, en el octavo festival de Carlos Gardel. Este octavo festival, entonces, ustedes van a participar de los tres días, pero además van a disfrutar. Ustedes, además de musicalizar, por ejemplo, ¿también bailan o cantan tango? Bueno, podría decirse que sí. Yo soy letrista, además. Estuvimos incursionando un poco con la milonga entre gambas, en lo que es para las nuevas generaciones. Tango, trap, rap y demás. Ritmos del barrio, le decimos. Y, bueno, gestora cultural también, organizadora de milongas, festivales. Y súper empapada en todo esto. Y bailo, no sabés lo que bailo. ¡Un montón! Así me gusta, así me gusta. Chicos, cuéntenme un poco sobre esto, ¿no? Porque digo, el tango a uno le parecería que es como más bien de otra época, para otra generación, que tal vez no tiene tanta vigencia. Totalmente equivocada, está totalmente vigente. A full, está a dos manos, no sé, para mí, de todas las edades. Bueno, por lo menos donde va hoy, por todo, de todas las edades. Sí, sí, mucho crecimiento, de a poco los chicos se van sumando, está cambiando también constantemente, así que está buenísimo. ¿Se fue allornando un poco el tango o no? Y se quitó un poco el quincho color zanagoria. Sí, creo que todos nos allornamos un poco desde... O sea, no somos tan jóvenes, pero tampoco somos tan old. Y la gente mayor se vincula con los pibes y los pibes con los grandes. Hay orquestas nuevas, en donde ya no son las típicas de antes, entonces ahora hay de todas las edades. Bueno, eso es interesante, porque además hasta los instrumentos los adaptan, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Hay orquestas que son punk, tango punk. Entonces, el cachivache, por ejemplo. Así que sí, se va mutando y se va fusionando, que es lo novedoso, ¿no? Me encanta, me encanta porque atrae todas las generaciones. Sí, sí, es cierto. Yo compongo tango también, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, sí. Completo, completo. También vas a estar en la parte de musicalizar, por ejemplo. Voy a estar acompañando a Mancay y para lo que me soliciten o me necesiten, voy a estar ahí. Excelente, excelente. Bueno, me gusta, así como tienen toda la predisposición para estar en este festival y para pasarla bien, sobre todo, que de eso se trata. Así que, chicos, felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.